es pedir el traslado de la investigación de la ciudad de Cusco a la ciudad de Lima, a la Fiscalía Supra Provincial, la única que existe de derechos humanos. Manuel, buenos días, gracias a usted por la oportunidad. Bueno, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista legal para el esclarecimiento de los hechos y para que de alguna manera se alcance justicia en el caso de Rosalino? Mire, en primer lugar, el caso inexplicablemente en la ciudad de Cusco ha venido siendo investigado desde que ocurrió los hechos el 11 de enero como lesiones leves. Es increíble que tanto Medicina Legal como el propio hospital hayan dado una primera mirada, un primer peritaje, señalando que por el hecho de que luego tenían algunos perdigones o balas de metal que le dispararon a corta distancia, como usted bien dice, pues no iba a ocasionar un daño grave en su salud. Pero sin embargo, después de que se apertura la investigación, lo trasladan a Lima y en Lima, después de 59 días, fallece como consecuencia de proyectil de arma de fuego, como bien lo dice el Ministerio Público. Entonces, acá lo primero que hemos hecho desde que hemos asumido la defensa, quien habla, es el abogado responsable del caso, es pedir el traslado de la investigación de la ciudad de Cusco a la ciudad de Lima, a la Fiscalía Supra Provincial, la única que existe de derechos humanos, que la dirige la doctora Joyce Agurto. Para, en primer lugar, mire, identificar, porque la foto y los videos, sobre todo, y los testigos que ya declararon en la ciudad de Cusco, pues han determinado que ha sido miembro de la Policía Nacional. Hemos visto cómo de manera artera, por la espalda, le han dado las balas de metal al señor Rosalino Flores Valverde, y que el día de ayer se practicó la necropsia, señor Rosalino Flores Valverde. ¿Qué dice la necropsia? Porque, claro, la necropsia será la prueba final y más contundente para desdecir el informe médico legal que habla de lesiones leves. ¿La necropsia confirma que la causa, finalmente, o la causa principal de la muerte, han sido esos 36 perrigones en el cuerpo? Ya va a salir la necropsia, pero de lo que se ha conversado, porque la necropsia, en primer lugar, duró seis horas, porque no encontraban, estaban tan impregnados debajo del tórax, en los intestinos, en el hígado, estaban tan impregnados que han tenido que pasar cuatro veces por rayos X para poder identificar dónde estaban alojados estas balas de metal. Entonces, lo que confirmaría la primera causa de muerte que dio el hospital Loaiza, es decir, la causa final, síndrome de disfunción multiorgánica, la causa intermedia, insuficiencia respiratoria aguda, la causa básica, trauma, toraco, abdominal por proyectil de arma de fuego. Y eso es lo que hemos visto el día de ayer, al extirparle los 22 balas de metal, en diferentes partes. Ahora, este asunto de las balas de metal tan escondidas y tan penetradas en el cuerpo de Rosalino, tiene una explicación, ¿verdad? La cercanía, la distancia. Pues claro, si no es lo mismo tirar perdigones a 30 metros que tirarlos a 40 o tirarlos a medio metro o a dos metros de distancia, que es más o menos en el peor escenario el que ha tenido Rosalino, o sea, no creo que haya habido más de dos metros. Entonces, lógicamente, si vas a tirar de una distancia tan corta, la velocidad, la fuerza y el impacto será mayor y la penetración será mayor y al penetrar de manera, digamos, más fuerte puede llegar a órganos vitales. Al llegar a órganos vitales, 22, 26, 30, 36 perdigones, por supuesto, cada uno puede originar un proceso de sangrado en algún tipo de órgano y a partir de ahí, la complicación de casi 60 días de convalescencia con la secuela de muerte, ¿no? Sí, definitivamente dos cosas importantes que usted ha señalado. El primero es la cercanía. Y hay que desmitificar, perdón, lo que dice la policía, lo que dice el director general de la policía, que ahora se llama comandante general de la policía, y el propio jefe de la región Lima, en el sentido de que esas balas no hacen daño. Y nosotros, como organismo de derechos humanos, siempre lo hemos dicho. Si bien es cierto, a larga distancia no puede causar daño, pero a corta distancia se convierte en un arma letal. Sin duda. Porque a corta distancia va a penetrar no solamente en uno, sino en diferentes órganos que van a complicar la situación vital de la persona. Y lo otro es muy cierto, ¿no? No había necesidad de una persona que está corriendo como consecuencia de la dispersión que se hace a la marcha, que la policía haga por detrás. Me hace recordar al caso de Piura, donde a una persona que presumía que era delincuente, presumía a la policía que estaba huyendo del lugar de los hechos, pues le dieron dos disparos de arma de fuego y lo terminaron matando. Entonces, yo creo que ahí hay una mala práctica y sobre todo una forma de represión a los manifestantes que en ese momento ni siquiera tenían... Sí, sí, sí se ha confirmado que Rosalino estaba en la manifestación, estaba en condición de manifestante. Sí, eso sí. Eso no se puede negar. Él estaba... Estaba además con su hermano, ¿no? Estaba además con su hermano. Y la imagen en general sea claramente que la policía ya logra disuadir, la policía ya logra, en este caso, dispersar, ya los manifestantes están corriendo, es decir, la policía ya consigue restituir el orden, ya está cumplido el objetivo. Lo que queda muy raro es que a partir de ahí sale escondido de un árbol Rosalino y a menos de dos metros hay un disparo. Por supuesto, esto es sencillamente inconcebible. Hay una tarea ardua ahí que esperamos que pueda desarrollar de la mejor manera. Ha sido muy gentil Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, que representa a la familia de Rosalino Flores. Va a salir en las próximas horas el informe de necropsia, pero el informe de necropsia deja claro el asunto que la causa final, la causa principal de esta muerte es el asunto del trauma tóraxico por impacto de bala. En este caso de Perdigones se ha podido sacar 22, pero lo que se había hecho por las huellas en el cuerpo se hablaba de 36.